hola compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de señuelos en concreto voy a hablar de los señuelos para rock fishing que uso con la triple cross de acción hasta 10 gramos es esta que tenéis aquí delante que la llevo con un team power de tamaño mil esta es la caja que llevo de señuelos la cinetic tamaño l esta es la disposición que llevo y llevo paseantes de superficie minos pasantes hundidos en este lado llevo aquí unos cuantos jigs otro mino otro paseante hundido y aquí paseante hundido otro mino un vibrátil y más jigs y las grapas y ahora voy a hablar de los señuelos de uno en uno empezamos con este popper de la marca lurenzo el ubuntu ya lo conocéis seguramente este es tamaño 70 milímetros y 85 gramos este popper va genial para esta caña va perfecto con este popper he sacado he sacado un buen palometón por ahora este color así blanquito y un poquito traslúcido ahora os voy a hablar de los paseantes de superficie empezamos con el travieso de sobra conocido 87 milímetros y 9 gramos de peso este se lanza muy lejos y la natación ya sabéis walking the dog depende como lo mováis de los yers que deis sube la cabeza o la gacha debajo del agua depende de la velocidad que le deis pero este paseante de superficie también tiene sonajero y va muy bien para los palometones aquí en mi zona por lo menos me funciona muy bien otro paseante de superficie el pachinco en tamaño 85 7 gramos de peso este se lanza también muy bien no tanto como el travieso este chapotea algo más y no levanta tanto la cabeza va bastante lineal muy recomendable este de aquí este es un paseante de superficie artesanal fabricado por blackfish lures se llama juno y el tamaño 80 milímetros y 7,5 gramos este todavía no lo he estrenado a ver ahora más adelante le meteré caña ahora pasamos a los paseantes hundidos empezamos con pasante hundido también artesanal de blackfish lures este se llama stinky tamaño 50 milímetros y 6 gramos de peso este ya lo he usado algún día pero todavía no me ha dado ninguna captura se lanza muy bien y le meteremos caña porque este tiene muy buena pinta para los arguitos otro paseante hundido el spm 75 7 gramos de peso este ya lo conocéis no hace falta que os diga esto se lanzan muy bien y pescan prácticamente solos otro pasante hundido que llevo es el de la marca Ewe porque el nombre no sé cómo se pronuncia el nombre este solo lleva un triple atrás este mide 70 milímetros y pesa 9 gramos este se lanza al infinito es una bala y así un color natural este me ha dado alguna aguja y obladas va muy bien este señuelo de la marca Ewe os dejaré en la descripción los enlaces para los señuelos que son de Aliexpress así podéis verlos y si os gustan o los podéis comprar otro paseante hundido el Meba Calm de Ima 60 milímetros y 4,8 gramos de peso este también lo conocéis se lanza muy lejos y pesca muy bien este también en este color así naranjita clarito este me encanta para los argos otro paseante hundido que llevo en la caja el Lipless de Gris 50 milímetros y 5,3 gramos en este color plateado lila este también va muy bien y pesca mucho otro paseante hundido que llevo en la caja el Miniature G&G este es 48 milímetros y 6,5 gramos este se lanza también muy lejos porque es muy pequeñito y muy compacto y va muy bien este señuelo también otro señuelito el Ryuki Vip este es un vibrátil de 45 milímetros y 5,3 gramos de peso este para sacar herreritas y alguna doradita va muy bien por la vibración que emite les gusta mucho también lo conocéis de sobra este ahora empezamos con los Minnow que llevo en la caja este es un Surinoya tamaño 60S y 6,2 gramos estos son mis preferidos junto con los Ryuki original este es la copia de Aliexpress pero para mi gusto estos se lanzan mejor los triples son mejores los Surinoya que los Ryuki original y estos en la caja llevo llevo 4 color así natural luego llevo este también color así natural verdoso cromado todos son el mismo tamaño 60S luego llevo en este color un poco más llamativo color en el lomo verdoso y anaranjado en la barriga con este de aquí saqué este final de verano mi récord de palometón de unos 6 kilos con esta cañita de rock que en el canal tenéis el vídeo de la captura completo y luego también llevo este que también es un color así llamativo un doradito con la cabeza negra y la barriga rojiza y estos son los 4 minús que llevo de la marca Surinoya otro minú que llevo en la caja este es el Ryuki 51S 5,5 gramos este es totalmente cromado con este también he sacado muchas capturas algún palometón sargos obladas estos profundizan un poquito más que los 50S son un poquito más anchos y el babero es un poquito más ancho también un poquito más grande este en concreto en el cromado pesca un montón y el otro Ryuki que llevo en tamaño 51S es este color verdoso y anaranjado es igual que el anterior el cromado y llevo este también en la caja ahora os voy a hablar de los jigs que llevo en la caja en la descripción os dejaré los enlaces de estos jigs para que podáis verlos y llevo este de 10 gramos color doradito y glow también llevo este de color rosa también 10 gramos y de la marca All Blue luego llevo estos dos también en 7 gramos de la marca FSTK yo estos jigs los uso en zonas de poca profundidad cuando hay oleaje y viento en contra me han ido muy bien para pescar sarguito y alguna oblada en la rompiente de la ola en zonas de playa que no haya mucha piedra y me han dado algunas capturas luego llevo estos jigs también estos son como más alargaditos y más finitos en este color dorado y este de color azul también son de la marca FSTK estos son de 5 gramos y lo mismo también los uso en zonas de rompiente para buscar algún sargo o alguna oblada así cuando para lanzar lejos cuando hay viento en contra y este por último este es de la marca Surinoya de 10 gramos en este color azulado o plateado y nada y estos son los jigs que llevo en la caja no es lo que más uso la verdad pero siempre va bien llevarlos y nada estos son los señalos que llevo en la cajita de rockfishing para pescar con la triple cross y nada si os gusta el vídeo darle un like y si apoyáis el canal para más vídeos suscribiros y nos vemos en otro vídeo saludos para todos ¡Suscríbete al canal!